Ay, Dios mío, ay, Dios mío, dando la nalguita, ay, algo se atoró, saluda Pinky, acá mira, hey, jeje, ah, déjenme acomodo amigos, que onda muchachos, como se le han pasado estos días, jeje, hoy estamos a pocos días de salir de viaje nuevamente, en esta vuelta que se llama de Cancún a Tijuana 2.0, pero antes de continuar con estos viajes y estas aventuras, quería hacer un resumen de estos dos o tres años que llevo dando vueltas por aquí, a lo mejor nos encontremos en el disco duro un par de videos que no salieron a la luz, entonces vamos a hacer la ruta paso a paso de estos dos años dando la vuelta a México y la vamos platicando juntos, ¿qué les parece? No me veo muy a panzón de acá, bueno amigos mi nombre es Nabucco Bonosor, mejor conocido como Moto Cancún, llevo unos 4 o 5 años más o menos manejando motocicleta, ya había manejado antes pero solamente para ir a la escuela o ir al mandado, la primera moto que tuve fue una Pulsar RS amarilla, me duró un par de años, después tuve una Dominar, con esa fue la primera que hice un viajecito decente por decirlo así, me fui desde Cancún, frontera Tabasco que está a unos 800 kilómetros, bajé hasta Jonuta y di la vuelta prácticamente a la península de Yucatán en unos 7 días más o menos con mi chica, ese primer viaje fue de los más especiales porque estábamos experimentando cosas diferentes, cosas nuevas, era impresionante ver un letrero que decía bienvenidos a Campeche o bienvenidos a Tabasco, primera vez en nuestra vida que nos íbamos tan lejos en una motocicleta, de verdad que fue una experiencia muy padre y la disfrutamos mucho yo creo, fueron solo 7 días pero lo recordamos como si hubieran sido 6 meses o algo así, después de eso me compré la Pistrom 650 vendiendo la Pulsar y la Dominar y justo justo cuando estaba comprando la moto en los grupos de Whatsapp ya saben uno de los cuates me encontró y me invitó a ser parte de Espartanos, entonces me empecé a juntar con ellos como motoclub, con ellos hice el primer viajecito a Chiapas, la verdad estaba muy nervioso porque ellos pues ya son motociclistas de muchos años, mucha experiencia, manejan a un ritmo que a mí me espantaban los primeros días, conducen demasiadas horas, demasiados kilómetros, pero fue una experiencia muy grata compartir con ellos esos kilómetros, esos días, fue donde empezó a nacer ese gusto por andar de pata de perro, igual fueron como 6, 7 días nada más, llegamos hasta Tuxtla, paseamos en San Cristóbal, anduvimos ahí en una zona boscosa muy bonita con ellos, la verdad la pasamos muy rico, lo disfrutamos juntos y fueron días muy padres que obviamente están en el recuerdo como los inicios de esta aventura en motocicleta, y podría decirse que ahí fue como el bautismo, fue donde dije esto me gusta, vamos a intentar hacer algo más grande, más loco, pero obviamente el miedo existía, llegó el evento en Mazatlán que está más o menos a 2700 kilómetros de aquí, del otro lado del país, y se organizaron mis amigos de Espartanos y dije ¿por qué no? vámonos, hay que alocarnos por una vez en la vida, esto en algún punto se va a terminar, entonces vamos a aprovechar que tenemos la moto, que tenemos a estos amigos experimentados, entonces se planeó, se organizó, en aquella ocasión le dije a mi esposa que iba a ir hasta Tijuana, que quería alocarme y continuar el viaje yo solo, no importaba el clima, no importaba la inexperiencia, yo realmente quería superar esos miedos, quería conocer tierras lejanas, entonces la invitaba a ir, pero ella tenía en ese momento trabajo y no quiso dejar en la empresa, prefirió quedarse a trabajar que ir conmigo, así que ese viaje fue de un mes, empezamos aquí en Cancún, pasamos por Mérida a un evento de bikers, después continuamos hasta creo que Cárdenas, ahí descansamos, al día siguiente llegamos hasta Orizaba, ahí descansamos también, después llegamos hasta Ciudad de México, ahí por donde vive un familiar de ellos, descansamos solo un día y de ahí continuamos hasta Guadalajara, ahí nos quedamos también una noche, y el último tramo fue hasta Mazatlán, prácticamente hicimos 2700 kilómetros en 4 o 5 días, 4 días si no contamos el día de descanso, ahí estuvimos como 4 o 5 días en el evento y pasándola bien, y empezaron los nervios obviamente a salir, porque pues ya había estado con ellos muchos días viajando, y iba a ser el momento de despegarme de ellos, de despegarme de esa experiencia, de esas amistades, y de continuar solo, y sí, llegó el día en que tuve que separarme de ellos, ellos se regresaron, y yo continué el viajecito cruzando de Mazatlán a La Paz, y cuando llegué a La Paz fue el momento en que dije, órale, a disfrutar, ¿no? Tanto que me llevé gran parte de los días que tenía en el sur de la península, ahí descansé, después al día siguiente me fui a una playa que se llama Playa Sargento, anduve por ahí conociendo las playitas, los arenales, llegué hasta Los Cabos, me quedé en un hostal por ahí, lavé mi ropa por primera vez, y después seguí el viaje hacia el norte, me empecé a dar cuenta que los días se me estaban juntando y yo seguía por allá lejos, mi plan era hacer 21 días más o menos, pero ya llevaba 10, 11 días y estaba pues hasta allá, apenas había hecho unos 2 mil kilómetros y me faltaban como 10 mil, así que continué el viajecito hacia el norte, hacia Tijuana, pasé Loreto, pasé Mulegé, pasé Guerrero Negro, por ahí dormí, por ahí me enfermé, yo estoy acostumbrado a climas cálidos, si era la primera vez en que yo me enfrentaba a un clima muy diferente, muy frío, no tenía la maña para protegerme o para cuidarme, entonces andaba yo bien valiente ahí a 12 grados, a 10 grados, esa noche dormí bien ronco ahí en Guerrero Negro, otra cosa que me iba pasando es que al tener pocos días, al tener cero experiencia, pues no pausaba, no disfrutaba de los lugares o de las cosas que se conocen o de las cosas más famosas de cada lugar, por ejemplo ahí es el salar más grande del mundo, tengo entendido, donde se produce mucha sal para todo el mundo, me enteré ya cuando estaba creo en Tijuana, entonces dada esa inexperiencia pues iba yo como loco ahí avanzando, emocionado viendo el desierto, los cactus, las dunas, que me pasaba cosas importantes, y así fui subiendo, llegué a Ensenada, estuve con un cuate que me trató muy bien, me recibió ahí en su casa, estuve 2-3 días, él me llevó al doctor para que me inyectaran, porque pues sí andaba bien malo de la garganta, continué el viaje a Tijuana, estuve con otros amigos que te ayudan desinteresadamente a cualquier viajero, y así empecé el regreso hacia mi casa, pasé Tecate, bajé la rumorosa, impresionante lugar, ahí perdí mi dron, mi primer dron que traía un DIY Spark, lo volé y el viento era tan fuerte y yo no le había puesto bien la batería, creo que al parecer no hizo clic al ponerla, y pues los DJI tienen la batería por la parte de abajo, entonces el viento y la batería mal colocada, pues qué pasó, que se le salió a medio vuelo y cayó, y luego 3 trailers le pasaron encima, y bueno, llegué a Mexicali, el calor infernal de ahí, yo llegué bien vestido y casi con impermeable de ahí, de la rumorosa que estaba al lado, y ahí es donde sentí el calor realmente del desierto, dije, va cabrón, después me tocó recorrer ese día hasta Puerto Peñasco, fue un tramo muy largo, muy cansado, demasiado calor, pero muy bonitos paisajes, muchos arenales, muchas dunas, unas vistas impresionantes a la distancia, se veía el mar de Cortés desde algunos puntos, increíble amigos, pero llegué, llegué a Puerto Peñasco, me costó mucho encontrar hotel barato, al final lo logré, pero sí me costó, y después continué mi viaje, en Hermosillo me recibieron unos amigos de, creo que de Zancudos o algo así, Zancudos Bikers o algo así, ahí estuve igual un par de días, esperando un nuevo dron, que pues me aloqué esa vez y me endeudé, porque pues estaba hasta allá arriba, quería grabarlo bien, quería que ustedes tuvieran bonitas imágenes, y así le hice, me endeudé, esperé el dron, ahí me llegó, lo actualicé y todo, y vámonos, en esos días tenía un miedo muy grande, que era cruzar la sierra de Chihuahua, muchos me decían que era peligrosa, que es controlada por la gente mala, y tuve un par de contactos que me alentaron, que me dijeron que eran de la zona, y que ellos sabían, y que pasaban siempre, y pues que no pasa nada, vas de día, eres turista, el que nada debe, nada teme, entonces eso me animó a hacer la ruta, la verdad no me arrepiento, fue una de las trayectos más impresionantes, que hice en mi vida, hasta ahora, la sierra Tarahumara, la altitud, el clima, la vegetación, las vistas, los barrancos, las curvas, todo está increíble amigos, dormí en Basashiashi, la pasé un poco mal, porque habían cero grados, y yo estaba ahí acampando, con ropa de verano, pero bueno sobreviví, continuó el viaje, hasta Delices Chihuahua, y me hospedó Darío, este compadre que me recibió, con los brazos abiertos en su casa, hasta un par de noches, de ahí me pegué una madriza, hasta Saltillo creo, casi 600 kilómetros, fue el tramo, donde pagué más cuotas, que la odié, porque no había otro camino, y si había, a lo mejor no son pavimentados, pagué muchas cuotas, la pasé mal, muchísimos kilómetros, muchísimo calor, aburridísimo el camino, porque es pura recta, pero llegué, en Saltillo dormí, y al día siguiente, me fui a Real de 14, un tramo muy bonito, muy impresionante, me andaba perdiendo ahí, en el pueblo, y tonteando, pues ahí yo esquivando, los caminos, que ya eran nada más, como para que pasaran los burros, ahí yo andaba metido, hasta que encontré el hotel, donde me quedé, salí a conocer ahí, no hice ningún tour, porque allá era tarde, y andaba medio cansado, tienes que andar creo a caballo, y subir y bajar, ahí fue donde me di cuenta, que mi llanta estaba ponchada, la quise parchar ahí, en Matehuala creo, y no había forma, querían que yo quitara la llanta, que yo trajera mi herramienta, casi querían que yo haga todo, y nada más querían la, órale parchala, así que me la traje así, inflándola por ratos, bajé hasta Matehuala, bajé a Río Verde, llegué a Tamasopo, Puente de Dios, ahí es donde conocí a la Argentina, ella andaba de mochilazo, y nos hicimos ahí amigos, en ese ratito, le dije que yo iba a ir a las golondrinas, al otro día, y dijo, ah pues yo también, y dije, ah pues si vamos, y bueno subió sus maletonas, encima de mis cajas, y ahí compartimos un par de días, en la Huasteca, pasamos Puente de Dios, pasamos las cascadas de Tamasopo, entramos al jardín de Edward James, que son unas esculturas, medias fumadas, ahí que si es ese cuate, descansamos en un camping, ahí mismo cerca, y el día siguiente, cada quien agarró su rumbo, ella se fue a Bernal, y yo me fui a Cuatro Palos, subí a Cuatro Palos, después bajé, y descansé en Bernal, y bueno amigos, para no ser tan largo de Bernal, conocí a Carlitos, me fui a hacer los carrizales con él, en las bistrón, ahí nos andábamos cayendo, la pasamos muy rico, un par de días, bajé a Oaxaca, conocí a mis amigos de Guajuapan de León, ahí estuve como 3, 4 días editando video, trabajando, descansando, de Oaxaca bajé a Puerto Escondido, por un camino infernal, que me llevó como 15 horas, lluvia, truenos, desde laves, frío, impresionante, pero un reto para cualquier biker, fue donde empecé a, pues a envalentonarme, a agarrarle valor, y a perderle miedo a las curvas, a los climas, a la oscuridad, porque también me tocó andar de noche, en esos tramos, y llegando a la costa, todo fue pegado al mar, hasta Tapachula, impresionante ruta de verdad, y después de ahí, ya me dediqué a correr, Motocintla, conocí a unos amigos, Palenque, y de ahí, Escárcega, Chetumal, y la casa en Cancún, donde llegué, y sorprendí a mi novia, que pensaba que todavía seguía, por Chiapas, después de 2, 3 escobazos, pues ya, se arreglaron las cosas, y después de ese viajecito, en solitario, me la llevé a Aguascalientes, a un evento, creo que se llama, La Soberana, algo así, otra vez con mis amigos espartanos, fueron que igual, 4 o 5 días, y de vuelta, fue correr como loco, llegar, disfrutar, y regresar otra vez, multa, entonces desde ahí, dije en él, para qué hago esto mejor, despacito, y finalmente, se dio el viaje principal, el que todos conocen, México en moto 2020, ese empezó en marzo, ese lo documenté mucho mejor, lo grabé mucho mejor, ya llevaba micrófono, había entendido más o menos, cómo hablar a la cámara, cómo mantenerlos, un poco más interesados, me gustó cómo lo grabé, poco a poco, he ido mejorando, en ese aspecto, es prueba y error esto, nadie nace sabiendo, este viajecito, empezó en marzo, del 20, 2020, fuimos hasta, el chiste es que, hubo un evento en, por Hidalgo, se me fue el nombre, y se me ponchó la llanta ahí, me fui a, a la casa de Carlitos, estuve casi un mes ahí, viajamos a Michoacán, hasta Nueva Italia, por una ruta impresionante, que se llama Mil Cumbres, anduvimos ahí en México, en la ciudad de México, cambié mi llanta, también fuimos a Taxco, ahí en Guerrero, y conocimos a Angry Lobito, y después empezó la pandemia, me regresé a casa, me guardé como 3, 4 meses, quise iniciar el viaje, en junio, nada más llegué a Bacalar, y me tuve que regresar, porque mi papá, le dio COVID, y se puso grave, gracias a Dios salió de eso, y estuve otro par de meses guardado, y creo que en agosto, entonces sí empecé el viaje, y ya en esta última vuelta, fue donde salimos ya más relax, llegamos a Villahermosa, por Campeche, estuvimos con mi amigo René, varios días, después subimos a Chiapas, por la Selva Negra, descansamos ahí, con nuestro amigo Cabrito, en Chiapas, después fuimos hasta Juchitán, Juchitán, ahí subimos en Juchitán, igual una noche, descansando, conociendo a los amigos de ahí, subimos a la ciudad de Oaxaca, la pasamos medio mal, porque el clima, no sé, las curvas, todos nos marearon, andábamos mal ese día, en Oaxaca estuvimos varios días, con nuestro amigo Eduardo, y su abuelita, que nos trataron muy bien, y después cruzamos, la Sierra de Oaxaca, creo que así se llama, pegado a Veracruz, y después sube uno, hacia Puebla, ahí dormimos en, Huajutla creo que se llama, bajamos a Puebla, subimos a Orizaba, por la Sierra de Zongolica, muy bonita, impresionante, en Orizaba descansamos, de ahí se nos ocurrió, o a mí se me ocurrió, ir a conocer, lo más alto que se pueda, en moto, y en carretera pavimentada, al volcán del pico de Orizaba, subimos, nos caímos un par de veces, sobrevivimos, la pasamos bien, había frío, tierra, fue un día muy bonito, y muy cansado también, pero de los más, fructíferos en la vida, biker, creo yo, después recorrimos, parte de Veracruz, con algunos amigos, que nos íbamos, encontraron en el camino, parte de costa, parte del centro, rutas impresionantes, de Veracruz, paisajes increíbles, montañas, ya saben, lo que a mí me gusta, llegamos a la Huasteca, nuevamente, a Tamazunchale, hicimos una rodada, con los amigos, ahí, un tramo impresionante, también, de muchos ríos, muchos paisajes, en Ciudad Valles, estuvimos un montón, de rato descansando, con nuestros amigos, de ahí, después de ahí, bajamos a Tolantongo, nuevamente, por la Sierra de Mármoles, conocimos ese lugar, otra vez, impresionantes caminos, impresionantes carreteras, subimos nuevamente, por Querétaro, y nos quedamos en Peñamiller, impresionantes vistas, unas peñas, unos riscos, de 100, 200, 300 metros, después subimos, a Ciudad Victoria, estuvimos con mi amigo, Atrabancado, nos acompañó, después, a una ruta, por parte, Pamolipas, parte Nuevo León, nos alocamos, subimos el cerro, del Potosí, a 3,700 metros, de altura, y llegamos a Monterrey, estuvimos varios días, conocimos, a un par de amigos, Ángel Arias, que me estuvo apoyando, también, en partes del camino, nos acompañó, un poquito más al norte, después continuamos, nosotros solos, hasta Cuatro Ciénegas, ahí volví a dormir, nuevamente, a cero grados, y no es que menos, pero ya íbamos, un poco mejor preparados, impresionante lugar, de verdad, que me gustó muchísimo, ese tramo, ese trayecto, parece de otro planeta, ese lugar, nos quedamos casi, sin gasolina, antes de llegar a San Pedro, creo que se llama el pueblo, después bajamos a Torreón, descansamos varios días, para eso, me lo salté, pero perdí el dron, un tercer dron, que ya llevaba, porque el segundo, me lo robaron, estando en mi casa, aquí en Cancún, tenía el tercer dron, lo estrellé ahí, en Monterrey, en la presa, rompe picos, algo así, rompedrones, se debería de llamar, y bueno, estando ahí en Torreón, compré el cuarto dron, que es el Mavic Air 2, carísimo por cierto, y viajamos a Durango, donde me estaba esperando, mi amigo Yoshi, con mi amigo Yoshi, nos fuimos a un set de grabación, de películas del viejo este, hicimos un par de payasadas ahí, y después bajamos hasta Mazatlán, por una ruta impresionante, ya no pudimos hacer, el espionazo del diablo, por la hora en la que íbamos, pero pudimos ver, el puente Baloarte, y la inmensidad, de la sierra de Durango, en Mazatlán descansamos un día, conocimos ahí lo más básico, bajamos hasta San Blas, ahí descansamos, en casa de Luis, que nos dio un pedazo ahí, para dormir, y después continuamos hasta, Guayabitos, creo que se llama, subimos hasta una roca del toro, algo así creo que se llama, unas vistas impresionantes ahí, y subimos hacia Guadalajara, rodeamos por el macroalivamiento, llegamos a Chapala, pasamos Chapala, después subimos a los pueblitos, de los altos de Jalisco, muy bonitos, muy bonitas mujeres, y ahí nos despedimos, mi compadre se fue otra vez a San Luis, yo me fui a León, Guanajuato, estuve una semana ahí con el güero, un saludo güero, por haberme apoyado, en esa parte del viaje, bajé a Morelia, dormimos en Camecuaro, en un lago impresionante, de aguas termales, y hay unos vuelos de dron ahí, que me encantaron muchísimo, después llegamos a, ¿cómo se llama? donde nos rechazaron, donde nos querían dejar entrar, Mazamitla, llegamos a Mazamitla, no nos dejaban entrar, porque no teníamos reservación, el chiste es que entramos al final, después nos fuimos a la sierra, a conocerla, algo del lobo, del león, no del tigre, y nos andamos cayendo ahí, le pasamos un poco pesadito, en ese tramo, pero logramos superar esos retos, bajamos a Colima, para eso Pinky traía un problema, en sus dientes, que se le estaban llenando de sarro, pensábamos que ya la iban a dejar chimuela, pero no, la trataron, la limpiaron sus dientitos, y todo bien, continuamos hasta Manzanillo, en Manzanillo me pegué con un par de amigos, para cruzar Michoacán, que me daba mucho miedo esa zona, todo lo contrario, la ruta impresionante, las playas vírgenes, ahí estuve acampando como loco, y así me fui costeando, pasé Acapulco, ahí también estuve igual, un par de días, conocí a mi amigo Alfonso, y a su mamá, que son una familia muy linda, y después continuamos hacia el sur, con el objetivo de pasar Navidad, pues en un lugar decente, ya habíamos estado vagabundeando, mucho rato, en hoteles malos, en mucho camping, necesitábamos limpiar la ropa, lavar los cascos, todo, descansamos ahí, en Huatulco, en alguna de esas playas de Huatulco, creo que Mazunte, un hotel carísimo por cierto, y ya, el último tramo, se trató de llegar a casita, nos quedamos a descansar en La Ventosa, con otro amigo, gracias por el apoyo ahí, y después pasó de que, a unos amigos, les robaron las motos, por un tramo que yo iba a hacer, pasamos ese día, con mucho miedo por ahí, pero lo logramos, llegamos, y logramos pasar el fin de año, con la familia ahí, en el sur de Quintana Roo, yo traía un problema de la llanta, que ahí detecté, que era una bola, en el, pues en la parte de atrás de la llanta, ya traíamos cinco meses encima, entonces dije, vámonos, si llegamos, pero bueno, fue la peor decisión de mi vida, biker, la llanta se ponchó, nos costó muchísimo trabajo, llegar a casa, está bien documentado, esos dos capítulos finales, donde la pasamos mal, pero bueno amigos, eso ha sido las vueltas, que he hecho por México, todo eso a lo largo de dos años, la piratiza ahorita, tiene casi 80 mil kilómetros, en el segundo viaje, fue que me llevé a Pinky, a mi señora, y la conocieron, y la disfrutaron, y va a continuar, viajando con nosotros, en esta vueltecita que sigue, nos vamos a Tijuana nuevamente, y en esta ocasión, nos va a acompañar, mi amigo Yoshi, que se compró la KTM Adventure 390, ya la vamos a ir probando, por ratos también, así que amigos, esas han sido las vueltas, y espero les haya gustado, este resumen de mis vueltecitas por México, mi objetivo es ahorita, ser Centroamérica, el próximo año 2022, pero en una moto pequeña, a lo mejor la XR 190 L, de la Honda, ya veremos, el plan es que vaya solo, pero igual me convencen, de ir acompañado nuevamente, entonces, ya veremos, el viaje arranca próximamente, así que estense pendientes, en historias, en Instagram, y en Facebook, todos los días, voy a publicar, la ruta del día, así que cuando me vean, cerca de su territorio, pues me echan un mensajito, y los pasamos a saludar, a tomar la foto, y regalarles un sticker, así que ya saben amigos, pasen la chida hasta el siguiente video, y nos vemos vatos locos, ven Pinky, vamos a despedirte Pinky, hay obvio, Pinky diles adiós Pinky, adiós Pinky, adiós Pinky, adiós, Chau.